Música Música Ay cañita y cañavera, cañita y cañavera, si no me quieres que voy a hacer, con retirarme se acabará, con retirarme se acabará, todo, todo se acabará. Ay cañita y cañavera, si no me quieres que voy a hacer, con retirarme se acabará, todo, todo se acabará. Música 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 Que vengo escapando de los cazadores, que vengo escapando de los cazadores. Música 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 ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!